New Horizons Radio. Estaba tratando de mantener una relación amigable con la República Dominicana, incluso el pasado domingo llegó un negociador oficial al país y fue parte de lo que dijo el presidente Luis Abinader cuando se le cuestionó respecto a las declaraciones del canciller. Él decía, mira, nosotros tenemos una persona con la que estamos hablando, no tenemos que referirnos a otros temas de forma pública, pero parece que este tipo de manejo pues obviamente no tenía muy contento al primer ministro Ariel Henry y mandó para su casa a Claudette Joseph, el canciller de Haití y en su lugar pues nombró al ex embajador de Haití en las Bahamas, el señor Jan Víctor Genesú. Sin embargo, no fue el único cambio que hizo, el propio Ariel Henry pues también designó un nuevo ministro de educación, un nuevo ministro de salud, un nuevo ministro de justicia y con esto lo que él pretende es tratar de organizar un nuevo gabinete ministerial que en palabras de él aspira a crear un ambiente seguro y estable. Obviamente esto llega en un momento en el que la oposición que le ha hecho frente a la gestión de Ariel Henry pues o que ha estado tratando de hacer negociaciones con el primer ministro pues también habría planteado desde hace días como reseña el periódico Miami Herald pues la oposición radical de no tener ningún tipo de vinculación con un gobierno que tuviera entre sus miembros a personas vinculadas con el fenecido Moís y con Martelly o sea que en este caso también ellos deberían dicho que mientras gente como Joseph estuviese en el tren gubernamental de Haití pues ellos no estarían participando en ningún gobierno o sea que esto abre la posibilidad también para que esta conocida como oposición radical el sector democrático y popular pues también se sume a la reestructuración que es liderada por Ariel Henry parece que pudiese estar empezando en Haití. Bueno, lo cierto es que Haití no tiene capacidad ni financiera ni organizacional para establecer un gobierno de acuerdo a como su constitución dice que debe de estar establecido. O sea, no hay un parlamento ahora mismo, no hay un presidente de la república funcional, hay un sinnúmero de posiciones de gabinete que quedan vacías o que están sin nombramientos y sin funcionarios viables, ¿no? Y mientras tanto se sigue cocinando el barbecue. Tenemos a barbecue cocinando todos los días, Ariel Henry hace bien con sacar a Claude Joseph, Claude Joseph obviamente es un personaje recalcitrante, entiende, que no termina de entender nada. Si Ariel Henry logra domar esas fuerzas internas y alzarse con el logro de que la república de Haití llegue finalmente a unas elecciones y yo, bueno, yo hablo del ejercicio de las elecciones como algo necesario, pero honestamente ahora mismo para mí si se hace bien, si se hace bien, si se hace bien, que es muy discutible el que se haga bien, a Haití le conviene pasarse cuatro o cinco años así. Y en esos cuartos que van a gastar en senadores y en congresistas corruptos, invertir en elecciones para que no vaya nadie a votar y para que lo que se haga sea amañamiento y todo lo demás, gástenlo en el país, gástenlo en poner a la gente a comer, en poner a la gente a producir, en identificar a sus ciudadanos, en hacer un registro civil y si quieren que la República Dominicana le ayude, pues le ayudamos y entre toditos vamos a pedirle a la comunidad internacional que no meta la mano para financiar eso, pero por ahí es que tiene que arrancar el tema, es algo así como los 17 años de Pinochet, ¿tú entiendes? Ay Pinochet, en Chile la cosa está complicada también. Sí, la cosa está complicada, pero esos 17 años de Pinochet fueron lo que permitieron el Chile de hoy. Claro, hay cosas, no todo es oscuro, eso es definitivo. Incluso había uno que le llaman de los patricios, de la democracia dominicana, que hablaba de una dictadura con apoyo popular, porque es que la democracia es muy costosa y la democracia implica unos niveles de desarrollo mínimo que tú tienes que tener. Y fíjate que no todos los países del mundo, desde el punto de vista cultural, pueden vivir bajo la concepción de democracia que nosotros tenemos. Fíjate que Rusia, a Rusia le encantan sus dictadores autárquicos. Ese es el verdadero ejemplo de lo que usted acaba de decir. Sí, ellos están bien de esa forma. China, China tiene su propio modelo de democracia, y para ellos ellos entienden que es democracia. Y ellos hacen elecciones municipales, provinciales, etcétera, etcétera, y según ellos, en un solo partido, ellos están viviendo en democracia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que Haití necesita ahora mismo? Yo creo que si a todo el mundo le dicen que Haití aumentó su nivel de vida, lo triplicó en los próximos cinco años, van a estar más contentos que que hablemos de elecciones y de no elecciones. Claro, que no la burocracia, no se lleve todo entre las partes. Te lo dejo de tarea. New Horizons Radio.